Buenas noches, estoy presentando una colección de mariposas espéridas de cola larga. Tengo videos sobre estos cinco especímenes, en particular el especímen E tiene unas franjas claras muy notorias, mientras que los especímenes C y D tienen unos pequeños y muy débiles puntos en las alas que las hacen asemejarse la una a la otra. Este es el especímen E, muy oscuro. Desafortunadamente lo grabé con un formato 3GP, y en consecuencia el video está bastante pixelado y la mariposa no abrió las alas para nada. El especímen B no presentaba mayor rasgo llamativo aparte de sus colas largas, un color marrón, había mucho viento, era la época de verano de este año 2014, y fue bastante difícil controlar el video. Haciendo un análisis detallado cuadro por cuadro de este video, pues no encontramos absolutamente nada extraordinario. La mariposa está bien definida, su color es oscuro, no tiene puntos, ni franjas, ni manchas que la destaquen, aparte de su cola larga. Este es el especímen C, que podría pasar desapercibido a nacer por dos pequeñas franjas en la orilla de las alas anteriores. La mariposa está posada inicialmente en una hoja de un bananal. Y aquí podemos ver esas dos manchas que traslucen al lado de la ala, en la parte inferior del ala. Y aquí está la mariposa nuevamente, bastante tranquila. Y esas dos pequeñas manchas son bastante, bastante interesantes. El espécimen D también se caracteriza por ser marrón y tiene esos notorios puntos en el borde de las alas, aunque no tan visibles como en el espécimen anterior. Esta mariposa podría tratarse de una característica que están compartiendo y que se modifica según la edad de la mariposa. Este es mi espécimen E, que se distingue de las otras cuatro, porque tiene esas franjas bien definidas, bien claras, de color claro, amarillento. La mariposa, por el contrario, mantiene las mismas características que las otras. Cuerpo marrón, abundante, bello. La forma de las alas, la distribución de los órganos, las colas, es la misma que las otras mariposas. Sus costumbres igualmente son muy parecidas. Se dice que estas mariposas gustan de los arbustos de frijol, los cuales abundan en estos lugares. En el año 2013 obtuve estos especímenes mediante fotografía. Mi espécimen M, que tiene esas mismas manchitas en la orilla de las alas. Especimen N, igualmente, se ve la mancha que trasluce. Especimen O, con una orilla blanca. Especimen P, también unas características muy parecidas. Y el especímen Q, sale totalmente de la regla. Es una mariposa totalmente diferente. Y acá tengo, pues, que mi última mariposa se parece bastante a la Urbanus Dorantes. Estas cinco urbanos, especialmente las Simplicius, la Procmi, la Teleus, tienen características que creo ver en las mariposas que he estado observando y coleccionando. Gracias amigos y suscríbanse al canal. ¡Suscríbete al canal!